Hola cracks y estamos con un nuevo video para el canal, pero antes de empezar, pido amablemente que me dejes un like, que te suscribas y actives la campana de notificaciones para seguir creando más contenido, y bien, comencemos. Y bien, le mando saludos para Erika, saluditos para Sol, saluditos para el gatito 910, saluditos para Emi, saluditos para Luis y saluditos para Mayuri. Y bien, el día de hoy les traigo un mod menú de J-Land, actualizada la última versión, que es el mejor mod en español que hasta ahora he probado, que les traigo completamente en español, este mod está completamente en español, y el día de hoy les voy a enseñar. Cómo usarlo y sus funciones que trae este mod menú, y también te recuerdo que el enlace de la descarga está en la descripción. Bueno, el día de hoy vamos a probar este mod que trae bastantes opciones, vamos a activar anti-ban, que para que no nos baneen, activamos las tres opciones de siempre, que están en español, desbloquear disfraces, mascotas y sombreros, y como ven, están totalmente desbloqueados. Bien, nos vamos a poner una ropa, vamos a esperar hasta que se llene este servidor para comenzar la partida. Y bien, las opciones que trae es ser siempre impostor, trae la opción de chat visible, y las tres opciones de desbloquear todo, ser siempre impostor, mostrar el lado derecho del impostor, kill a distancia. También trae la opción de solo tarea, ver a todos los invisibles, ver a los fantasmas, traspasar paredes, traspasar puertas, luz al máximo, que todas sus opciones están funcionando. Como ven, estamos probando invisibilidad, si también está funcionando, y nos hemos vuelto invisible, y ven, vamos a esperar a que se llene la partida, también trae subir la velocidad, traspasar paredes, vamos a buscar, también trae la opción de emergencia sin tiempos, 50% impostor en sagras públicas, y vamos a subirnos la velocidad. Bueno, vamos a subirnos la velocidad, bueno, vamos a subirnos la velocidad hasta 2, bueno, como ven, está funcionando bien, pero los recomiendo usar la velocidad a 1, para que no se muevan muy rápido, para que puedan funar, o puedan cumplir tareas. Bueno, vamos a esperar hasta que se llene este servidor, voy a pausar el video hasta que se llene, y bien, ya se llene el servidor, vamos a empezar la partida. Bien, empezamos la partida, y bueno, no nos tocó ser impostores, pero somos tripulantes, ya que no activemos ser siempre impostor, o tuvimos, tuvo un falla el mod, pero les voy a jugar una segunda partida, para que vean que si está funcionando. Bien, vamos a cumplir las tareas, como ven, nos movemos rápidamente, normalmente, no nos banea, está funcionando 100%, la mayoría de las opciones es anti-man, actualizada la última versión, bueno, han reportado y voy a tener que, vamos a ver quién fue el impostor, qué ha pasado. Bueno, nadie fue deyectado, vamos a seguir buscando más opciones, bueno, vamos a movernos, vamos a esperar a que, bueno, me parece que voy a salir de esta partida, porque está aburrida, bueno, vamos a salir de esta partida, no podemos presionar emergencia, bueno, nos vamos a salir de esta partida, para volver a entrar en una nueva partida. Bueno, voy a crear esta vez, el servidor, como ven, he creado, y vamos a activar ser siempre impostor, cuando pongamos empezar partida, para que, así nos toque ser siempre impostor, y como verán, nos tocó ser impostor, somos impostores. Y bien, ahora vamos a activar la opción de luz al máxima, y vamos a empezar a funar, bueno, como ven, vamos a empezar a funar, vamos a buscarlo, bueno, donde está, bueno, vamos a funar, Bueno, vamos a buscar a uno, bien, hay uno acá, bueno, estás corriendo para reportar, vamos a funarlo. Y bien amigos, eso sería todo, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita. Yo soy Zainvideos y nos vemos hasta la próxima, chau chau. 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 Chau chau.